Música 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 Comienza la partida mágica Bueno comienza este set entre Kenho Comienza este drama entre dos seres Entre Linkero y Hokage Dos enemigos encontrados De nuevo en el campo de batalla Música Est werdenudo Sería Linkero de vengar a toda su clan De la tirania del bigote Y de momento casi se probation M investigación Casi se inmola Linkero Ves que va tan tranquilo Con su Roy Muchas cosas en la caja Música Ua le ha utilizado la tenistas sagradas Música Si ya me lo para! ¿Cuánto dura ese llave ahí artigo? Parece que dura infinito. Hola mundo, estamos aquí comentando una partida de palancazos. Likero ha utilizado todas sus técnicas sagradas. Madre, madre. Se viene, se viene. Recordamos que Roy... Bueno, Likero haces top cancer porque le parecía muy fácil la partida. En realidad quería resetearse a Rage porque si no no entran bien sus juegos. Los dos van a morir súper pronto si lo hacen bien. ¡Ojo! No timía bien el Teir. Se hubiera metido, podría haber sacado 8000 por fondo. Pero ahora Likero, recordamos que tiene el poderoso Jappa a veces más. Puede llegar a purificar aquel juego. 69%, está en porcentaje de fuerza. ¡Oh! Ha perdido porcentaje de fuerza. He ido relentless con estos... Aprochos. Likero está canalizando el poder de la palanca. Estoy canalizando, estoy canalizando. Tiene el Rage y el Rage sano. Imagina si le he detido un palancazo y le da. Lo va metiendo, lo va metiendo. Sería muy trágico para lo que Likero está haciendo ahora. Kenko está sedeando con todas sus fuerzas. ¡Dios! Está sedeando. Está Kenko en porcentaje mágico. Podríamos estar ahorrando. Tensión máxima. Corriendo por él. La primera partida es muy importante. Y le mete ese cross-and-baker y se lleva la primera partida. Kenko. O vuelve... Likero se acabó en su progenitora. Bueno, acabamos de recibir una donación de... De 8 rupias por parte de... De Jamiro. Con el siguiente mensaje. ¡Vamos Likero! Voy, voy, voy. Bien hecho. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué está pasando? ¿Habéis tocado algo? No. ¿Por qué? Yo no fui... Entonces... Van a ir a Lulut. Bueno, parece que Likero al final me ha hecho caso. Y ha optado por... Por coger un personaje de pago de verdad. A un 3.99 barato. Aquí viene el DLC verdadero. Ha subido mucho en la tier. Y encima le lleva al mundo de las naves. ¡No! 1... En gran lugar una batalla de negros. El coach... Tiene batallado un poco costarriba para Kenko ya desde el inicio. Por el que se taquilla hoy. Aperv. Creo que... A Kenko no... No le asustan las ballonetas. Yo creo que se han enfrentado a Musas. Sí la tiene bastante controlada. Es un PJ que domina. Deberíamos ir a la balloneta mágica. Y eso justifica al tingol de 3% que ya lleva el incaeo encima. Como dato curioso, el rol de ese borde de bayoneta es posiblemente el peor en Free Data del juego. Did you know? Did you know que se ha comido un bucket y está jugando muy bien? Si, que con el uuuh! Uy, ha venido muy arriba, por eso iba a ser el boost que necesitaba de confianza. Guau, aquí bayoneta activa. Quiero igual el personaje que coja, se va a lanzar a muerta. Guau, ahora pido ahí a punas con los pelos. Pero lo teníamos y quedaron. ¿Tirá Wittstein? No, no, ha optado por caer como una él. La verdad ni quiero, no le gusta tirar Wittstein. No, no, no lo usa casi. Él prefere jugar la bayoneta, la bayoneta era 2. La verdad es que jugando contra él el otro día era... Siempre estaba buscando el Wittstein que iba a tirar cualquier bayoneta. Pero él se mantuvo y me dio bastante gorra la verdad. No la jugaba nada mal. Ponla algunas conversiones y otra vez. Ahí se va a apriñar. Hemos visto un poco inseguro ese batir. Sí, la primera partida en la que no ha sacado el roi. ¿verdad? Abaquer para lanzarle fuera. Sus palitos es demasiado arreglar. Ahora le pillamos bien el poter. Vamos a ver si lo sigue. Ahora es a los Orcs para素oler y no... Baker across stage. Dito interceptar con la puta. Aper. Aper. Y de un momento a otro linkero tiene 77 por ciento. No sé si se está arrepintiendo de contra de la Llorita. La verdad diría que la otra partida ha ido un poco más ajustada. Lo que pasa es que Roy recibe mucho por parte de Fox y... Oh, 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 oh. ¿Te purificará? No, no, no. Sabía que estaba en mala posición inteira y ha optado por algo... Por un Ape, que siempre puede. Vale, ya te he infiltrado sin cierta ahí, la verdad. Casi me estás pasando para quitar otra vez más. Es lo que creo que no he visto a Fox con dato perfectación en el caso. Y al BQ. ¡Uff! ¿Y lo debería estar haciendo por recolovar? O el WF Throw. Casi se lo lleva con Ape y el Max. Intentando algo mágico. Pero no necesita un golpe contigo. Va en calle señorita Meretriz. Y se lleva la primera stock Linkeiro. Vamos a ver si consigue remontar con alguna cosa de Bahía. Si a ti me atraco... ¡Ojo, ojo! Me cuestionaría mucho. ¡Ojo! Buena conversión por parte de Linkeiro. Cuarenta y siete por ciento. ¡Sigue, sigue! Ahí con un fail se le ha extendido el combo. Muy bien. Ha hecho... No ha acabado. Lo ha vuelto a tirar otra vez. Y le ha punicido muy fuerte. 2-0 para acá. ¡Para! ¡Fuck! Dale. Voy. ¿Alco? ¡Nosotras! ¡Sobre vive! ¡Tres! Tres, dos, uno... Bueno y vuelve a... Sistema Lylas. No sé, ¿vío? La verdad... Hombre, la falta es aquí de la primera stock que ha venido como ochenta años tarde. Si, lo que no se les esperamos a pasar a Quinto. Ha para ir abajo delín. Es el 6B. En realidad esa partida la ha hecho muy bien La ha matado bien Bueno, pero aquí si empezamos Sigue pegándole Se notan las Muy bien El ruido del set Ahí Lee Kayleon la ha conectado bastante bien Tiene ya cicatrices Como jugar bayonetas Parece que lo tiene muy controlada Excepto ahora que está update Si Bueno, bueno, apunta Vale Bien, claro ¿Qué juegos al ser tan fácil? Cuesta 6-2 gol Guau ¿Primer withstand de la partida? Un nuevo bastante efectivo, la verdad Sí, sí, y se lo lleva ¿Qué cosa se lo esperaba? Mejor eso era la clave Para que no nos withstand la partida pasada Sí De la partida de Witch type 2-8 Ah Le encuentran muy bien con el SAP Ropenhoy Y la asesina A partir de ahí ven 5-2 por encima Los nervios donde están venciendo los jugadores Oh ¿Cuál paseo? ¡Cuidado pelea de negros! Pero parece que las historias de Kenko son más poderosas Te voy a quedar aquí tranquilito, me voy a acercar ahora que lo cubre todo con esos disparitos. Atención, se lo lleva para arriba. Ha tripeado el pato. Si podría haber sido peligroso. Si podría ser inquieto voy a buscar un defense ahí, en lo que ha pintado. Podría haber destruido bastante aquí. Muy bien lo he ido ahí, landeado. Hay unos ahí, a la cara. Ya 70 para el entero. Lo cual mi esposa puede superar ahora mismo. El segundo witch type de la partida se ha funcionado. Si falla el witch type, se reduce el tiempo también. Si, se reduce... A lo mejor no puede cargar ahora uno muy tocho. Vamos a una vez. Guay. Pero no va a hacer falta Wistang que sigue por eso un poco. Hay conversión por parte de Ninkairo. Ha acabado con la hipbox. Ha acabado con la hipbox. Ha acabado con la hipbox. Hostia, ¿verdad?